hola muy buenas gente aquí en un nuevo vídeo y como podéis ver volvemos de nuevo con class of lands un día más en el canal y vale gente como podéis ver por aquí hoy volvemos con este full fusilero así vale vamos a ver por aquí en las bases que tenemos flower power para y fijaros que me intentan a rezar maunchaun y el doctor terror vale con lo que vamos a hacer un full fusileros contra el doctor terror así venga por aquí nos quitamos esto y esto tiramos el full fusilero y vamos a ver con cuánto con cuántos son capaces de hacerse estos fusileros así vale por aquí correcto para arriba también vamos a tirar por aquí lo que son esto un par de cañones de estos y fijaros que exactamente conseguimos en la victoria con lo que venga vamos a darle de nuevo 1 2 3 4 5 6 y ya nos limpiamos todos chicos vale la verdad que estamos arrasando al doctor terror vale 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 que lo que venga tiramos una tiramos otra por aquí vamos a ver 9 13 12 12 pues vamos a vamos a esperar por aquí tiramos un par de humo vale pues tampoco sirven que lo que venga vamos a intentar hacernos con la base número 3 vale va a ser el número 3 que tiene bastante mala pinta pero que yo creo que puedo conseguir a hacer si yo creo yo creo que poder se puede lo único es que me esto lanzallamas me dan arrasar con lo que vamos a ver si los podemos parar aunque sea vale por aquí tenemos una congelación vamos a ver si con con otra cae y por aquí también para quitarnos todo esto todas estas ametralladoras también que hemos tenido que tirar una y por último y ahora que exactamente por aquí el el doctor cabal cómo se pone a curar a todas esas tropas vale por aquí nos tiramos el cañón gigante el cañón boom perdón exactamente cañón boom que cae y vamos a ver si nos hacemos con el hq así como nos entendemos en el próximo vídeo ya sabe like suscribiros y adiós